dentro del sistema de matrices que ofrece fusión 360 tenemos el polar cuando una circunferencia se repite tantas veces versus su centro donde la distancia y el ángulo son los que mandan ahí para poder construir una matriz de ese tipo y también está la matriz rectangular donde ocupamos una perforación o un objeto y lo replicamos en x y en y tantas veces como deseamos pero existe un tercer tipo de opción para poder matrizar que se llama pattern on path tal como aparece acá aquí hay dos cosas importantes tener un objeto 3d y obviamente un camino entonces este objeto va a replicarse por ese ese camino que puede ser asimétrico no necesariamente tiene que haber una una simetría en ese caso entonces vamos a crear una carcasa muy sencilla y posterior a ello vamos a construir un objeto que sea replicar por todo el perímetro de esa carcasa acá estamos en función 360 voy a vamos a crear una una carcasa bastante sencilla básicamente la voy a construir con circunferencias algo más asimétrico una cosa así ok entonces con la letra t vamos a sacar todo todo lo excedente y si tenemos apretado el botón izquierdo con borrar como photoshop entonces uno va seleccionando a medida que va trabajando ahora lo importante de esto es que los vértices estén con un filet entonces aquí vamos a colocar un filet en todos los vértices de esta carcasa vamos a suponer que una carcasa de aluminio que obviamente pasa por un proceso de un proceso de un proceso de fundición entonces estimamos el sketch vamos a darle una altura vamos a colocar unos 40 milímetros voy a colocar acá una pestaña no es cierto que vaya por todo el perímetro de nuestra figura entonces acá uno podría colocar o crear un offset plane por ejemplo ahí sobre ese plano que se construye creo un nuevo sketch lo coloco frente marco un slide para ver la zona de corte y acá solamente voy a crear una pestaña de una altura de 3 milímetros ok entonces vamos a crear ahora el concepto seguramente que va a fallar porque está muy junta esta curva vamos a crear un barrer vamos a ver cómo queda esto entonces el profile y el path el camino es todo el perímetro entonces aquí ya se está estrangulando la curva entonces el sketch es muy pequeño muy grande perdón para la curva que tengo acá en el el radio entonces lo vamos a cancelar este sketch lo vamos a reducir creo aquí ahí a lo mínimo para que dé el radio que esté contenido acá entonces nuevamente hacemos un barrer el profile el profile el path vamos a ver cómo nos va ahora ahí claro se logra pero todavía está bastante estrangulado pero para el efecto del ejercicio está bien entonces primero voy a redondear acá muy exagerado vamos a hacer un vaciado que si la pestaña yo le puse 3 vamos a hacer el mismo espesor entonces colocamos un 3 ahí se ve ok entonces tal vez hubiera puesto acá una curva ahí a ver vamos a hacerlo nuevamente como una pieza fundida obviamente facilita el desmolde de la de la de la de la de la matriz vamos a hacer una cosa ahí súper exagerada yo creo que unos 3 está bien y ahora vamos a hacer el vaciado ahí tenemos el vaciado ok ahí está algo mejor entonces qué vamos a hacer vamos a crear un objeto acá puede ser una geometría de un cilindro y lo vamos a copiar alrededor de todo el perímetro no cierto de nuestra figura entonces yo voy a tomar la parte superior de la carcasa vamos a bajar a unos menos 16 podría ser cualquier medida en todo caso sobre este plano que se construye vamos a hacer este cilindro entonces marco el plano una vista superior lo vamos a dibujar a ver si tengo el centro lo podríamos dibujar algo exagerado algo así ahora vamos a extruir la extrusión tiene que ser un un join no cierto una unión de acá tiene que ser a todo el objeto ahí se fija entonces tenemos eso y después vamos a aplicar un redondeo vamos a aplicar un redondeo ahí y también por su perímetro que está acá aquí hay que tener cuidado porque uno de repente empieza a jugar y este radio sale pero yo lo voy a dejar bastante justo menos de un milímetro entonces ok entonces la idea que esta estructura que construí se repita por todo el perímetro de la figura tal vez podríamos tener problema acá porque está muy estrangulada la figura o aquí se fija el radio ahí bueno ya acá que también lo dije entonces vamos a ver cómo nos va entonces para hacer este esta réplica por todo el perímetro lo vamos a crear lo vamos a patrón y lo vamos a la última alternativa que la voy a dejar fija ahí arriba entonces acá te pregunta si voy a marcar qué caras voy a copiar obviamente son estas puedo ocupar la operación o puedo copiar el componente yo prefiero cara en este caso porque de repente uno si marca el componente por x razón genera errores no sé por qué pero vamos no cuesta mucho marcar esto ahí tengo todas las superficies que componen este cilindro después el camino que sería este entonces ahí se ve que se está marcando yo podría estirar esto se fijan y va a seguir obviamente la curva exterior va a aumentar la cantidad para que se note mejor vamos a unos 10 entonces si te fijas la replicancia que está pasando acá es idéntico obviamente al padre de todas las figuras lo importante que esta flecha que estoy tirando acá este vector que sigue el perfil llegue al origen entonces uno lo hace calzar y ahí se calza entonces existe ahí la replicancia pero tenemos el problema que siempre está haciendo paralelo entonces acá tenemos que generar una dirección entonces acá se ve perfecto acá se ve como un vaciado una cara interior que no tiene superficie y ahí uno empieza a ver no es cierto si puede haber un error entonces uno acá obviamente si lo ubicamos de la vista superior no es cierto empieza a colocar más sentencia entonces vamos a hacer un ok y vamos a ver cómo lo va ahí está calculando ahí se puede ver que no hay errores se ajusta no es cierto esta figura no es cierto a la carcasa y por dentro tampoco hay errores entonces uno podría pensar que después esta carcasa se hace un proceso de maquinado no es cierto y se ocupa obviamente para proteger algún componente bueno como pueden ver se puede dibujar un perímetro asimétrico y perfectamente se puede dibujar una geometría obviamente que vaya calcando o vaya avanzando por ese perímetro bueno eso sería todo gracias por su atención bueno entonces vamos a mirar un preciso de la conexión